Saludos, comunidad biocéntrica. Hoy quiero hablarte de una función pedagógica de la educación biocéntrica que es muy interesante para los cierres de ciclos, para cerrar trabajos, ya sea de un día, de un curso, de un trimestre o de un taller solo, que en educación biocéntrica se llama la celebración de la cosecha. Esta práctica, esta función pedagógica, Ruth Cavalcante la adquirió, o sea, la adoptó de la pedagogía griot de los pueblos originarios del Brasil, donde ella fue a hacer algunas intervenciones y las personas que están conectadas, las almas conectadas con la tierra, se referencian en ella. Y la comunidad griot usaba una serie de rituales que ahora mismo no me voy a entretener a contarte porque lo que me interesa es contarte la celebración de la cosecha de la educación biocéntrica. Si tienes ganas de saber más cómo se inspiró Ruth Cavalcante, te recomiendo este libro Educación biocéntrica, ciencia, arte, mística, amor y transformación que tuve el honor de traducir del portugués al español. Entonces aquí lo cuenta, aquí lo cuenta. Y algún otro día quizás también lo pueda contar o lo lea. Pero hoy lo que me interesa es hablar justo de eso, de la celebración de la cosecha y cómo podemos usarla en nuestros espacios biocéntricos, ya sea de biodanza, educación biocéntrica, de educación popular, de espacios biocéntricos, sea cual sea tu medio, tu ámbito. Entonces la celebración de la cosecha está inspirada en la vida, por supuesto, pero en la vida humana, en la vida humana en la que todo se rige al centro de la alimentación, de los campos de la tierra que nos alimenta bien. Bien, entonces cuando estamos hablando de celebración de la cosecha, estamos hablando de cómo hacían los pueblos originarios, nuestros ancestros e incluso hoy día. Aquí, por ejemplo, en Cataluña y también sé que en el resto de España ya no sé más allá, pero aquí, por ejemplo, en Cataluña se celebran las fiestas mayores, que son la reminiscencia de la celebración de la cosecha. Las fiestas mayores aquí están ligadas al final del periodo de la recolecta de todos los frutos y de todo lo que nos da la tierra que se ha cultivado durante todo el año. Y entonces en fiesta mayor es cuando todos los almacenes, todos los graneros están llenos de todo lo necesario para pasar el año y entonces se celebra y se celebra con danza, con canto, con bailes, con música, con todo lo que tiene que ver con nuestra capacidad artística, con el intercambio de cosas hermosas hechas a mano, en fin, artesanía, cosas así. Pues la celebración de la cosecha tiene que ver con esto. Y entonces en nuestros espacios biocéntricos la propuesta es que ya sea un día, sea una jornada, sea un trimestre, sea un curso, sea un periodo, lo que sea, en el que hayamos hecho un trabajo biocéntrico, dure lo que dure, pues ha tenido, si es biocéntrico, ha tenido sus etapas de sembrar la semilla, de cuidarla, que crezca, de darle lo que necesita para que sea fuerte y vigorosa y que genere acciones transformadoras. Y a partir de todo eso, que esas acciones transformadoras serían como el fruto que da el árbol, entonces celebramos, celebramos. Entonces, la celebración de la cosecha está como ligada a lo que en educación biocéntrica se llama la obra síntesis. Está unida al arte a la que en el colectivo se genere una celebración que tenga que ver con esa parte más humana de todas nosotras, que es la expresión del arte que somos, que generamos. Entonces, la idea es que haya un grupo de personas, depende de cómo sea el grupo o así, yo te cuento que hay varias posibilidades, ¿no? Pero la idea es que el grupo, haya un grupo o todo el grupo entero, depende del número que sea, o tú ya lo verás como facilitadora, como facilitadora, ya verás cuáles posibilidades tienes, cuáles son las posibilidades que tienes, pero la idea es que entre el grupo que sea, generen un espacio de celebración, que lo creen ellas y ellos, de la manera que quieran, honrando todo lo que han aprendido, todo lo que han vivido, todo lo que han experimentado, en el proceso, en el proceso, desde el primer día hasta el día de la celebración, que sería el proceso. Y ahí podemos usar la poesía, podemos usar el teatro, escenas de teatro, podemos usar el canto, crear canciones, crear todo lo que te se ocurra, todo lo que te se ocurra. Entonces, cuando nos juntamos en grupo, se nos ocurren muchas cosas, muchas cosas. Entonces, la idea es que en el grupo se geste esa celebración. Entonces, puedes hacer grupos de cinco personas y que cada uno presente un trabajo de obra síntesis, que lo presenten al grupo, el día final, dijéramos, del taller o de final de año o final de proceso. O puedes hacer que todo el grupo se encargue, depende del número, que se encargue de hacer, de crear algo. Hay varias maneras de hacerlo. Yo he vivido bastantes en todos estos años. Y te puedo decir que, luego te contaré algunos ejemplos, porque siempre es más gráfico y ayuda también a la comprensión, como cuando hacemos, cuando estamos facilitando biodanza, que hacemos la muestra. Entonces, yo te voy a contar después algunos ejemplos, pero lo que sí que quiero decirte es que esta práctica tiene el objetivo no sólo de celebrar, de celebrar lo que hemos creado juntas y juntas, lo que hemos experimentado, lo que hemos vivenciado, no sólo eso, sino el de seguir creando vida. Porque cuando nos juntamos, las personas que sean, para crear algo que tenga que ver con la celebración de la cosecha, por lo tanto, con la celebración de todo lo vivido en ese proceso, estamos haciendo varias acciones providas que tienen que ver con la comunidad, con el afecto, con el respeto, con la escucha, con el crear juntas, con el celebrar juntas, con el tener un objetivo común que es la celebración, que es la que nos guía y por tanto nos vamos a dejar de estar de tonterías de egos y cosas así. Entonces, es muy interesante a nivel comunitario, porque no podemos olvidar que estamos en un momento histórico en el que ya no hay tiempo que perder, no hay tiempo que perder. Estamos con la vida y en la vida o sin la vida y con la muerte. Entonces, esto es así. Puedes estar de acuerdo o no puedes estar de acuerdo, pero esto es una realidad. Ya no hay grises. Cuando estamos en el gris, estamos perdidos, perdidas, estamos anestesiadas. Entonces, en este momento nos cabe tener el coraje necesario para sustentar todas las acciones que conlleven vida, para impulsarlas. Necesitamos coraje para hacerlo ya, ahora, en este momento. Entonces, crea espacios en los que las personas sientan que pertenecen y la manera de sentir que pertenecen no solo a la vida, sino a la raza humana, a las posibilidades de ser los sirvientes y las sirvientas de la vida que somos. Entonces, es creando espacios comunitarios donde ejercitarnos, donde crear un espacio de laboratorio en el cual vamos practicando eso que es ser en comunidad, ser en el mundo, en comunidad, ser en comunidad afectiva. Necesitamos lugares para practicarlo, porque hasta ahora la única práctica que tenemos es que nos dejan, entre comillas, que nos dejan tener es la de la individualidad, la del sectarismo, la de la extorsión, la de la exclusión y todas las demás cosas. Entonces, no, nos interesa la vida. Por eso estamos aquí, porque estamos inmersos en el paradigma biocéntrico, a pesar que estemos en construcción. Pero ya no estamos en el paradigma antropocéntrico. Paso. Quedan colectazos duros, colectazos duros, difíciles, que nos presionan muchísimo, que nos aíslan, pero hemos de estar por la vida. Entonces, crea espacios biocéntricos pro vida, con la experiencia de la comunidad afectiva, donde las personas podamos empezar a experimentarnos a que no somos competitivas, ni yo soy mejor que tú, ni tú, ni tú, ni todas estas historias, sino que no sumamos con nuestras singularidades. Entonces, cuando estamos haciendo la celebración de la cosecha, es interesantísimo, interesantísimo, ver cómo las personas se autogestionan. Vivimos, venimos de un mundo en el que nos han enseñado a obedecer, a hacer lo que nos dicen, nos guste o no nos guste. Entonces, las generaciones que están viniendo ya desde hace ya unos años, 20 años o más, igual, son generaciones que ya no aguantan esta tontería, no la aguantan. Y entonces se convierten con lo que les llaman los ninis, ni esto ni lo otro, ¿sabes lo que te digo? O sea, los inadaptados, los hiperactivos, los grupos reducidos en los institutos, los que se les da la comida aparte. Y sí que es verdad que hay algunos que se les debe dar la comida aparte, porque, bueno, porque déjalos estar, ¿no? Pero esto no funciona. Hay que potenciar espacios de amor. Y la única manera de potenciar espacios de amor es dejando que las personas se autogestionen y se encuentren en sus singularidades. Entonces, por ejemplo, te cuento lo último que estoy haciendo en este caso con las Mujeres Jardín, que es un proyecto biocéntrico de mujeres que danzan mayores de 70 años. Porque iba a decir 65, pero no, son 70 años. Entonces, la media son 80, 83 y tenemos una de 90 y otra de 93. Entonces, son las Mujeres Jardín. Llevamos cuatro años biodanzando. Y este año, les he propuesto que el martes que viene, que es el último, porque se cierra el lugar donde estamos haciendo las actividades, hasta Pasados Reyes, aquí en Cataluña, es pasado el día 6 de enero, y se cierra el 23 o así, y hasta el 6 de enero no nos encontramos. Entonces, el día 21, que precisamente es solsticio, y es el final del curso, del curso del año, de este trimestre, pues les he propuesto que se organicen como quieran y que creen lo que quieran. Entonces, claro, esto creó como, oh Dios mío, yo no sé qué hacer, salió lo típico. Y yo, pues yo, yo, a mí estas cosas, como es que yo no tengo iniciativa, la otra, pues y que vamos a hacer, oh Dios mío, no sé qué, no sé cuánto. Entonces, bueno, cuando una sostiene esto, estos brotes, estos brotes de, ay Dios mío, del susto, y deja que esto vaya aposentándose, resulta que entonces, pum, sale una y dice, ah, pues, pues oye, yo cuando era joven, pum, y la otra dice, ay, pues, pues sí, y se va generando, se va generando solito, solito. Solo hay que sustentar, sustentar el silencio, sustentar los sustos que vienen del no puedo, no sé, no me lo merezco, no soy nada, en el sentido periodo nativo. Entonces, hay que sustentarlo y sacando de ti lo mejor de ti, que puede ser el silencio, puede ser la mirada amorosa, puede ser la sonrisa, la palabra amigable, lo que sea, lo que te salga en aquel momento, la cuestión es que si tú sostienes esto, salen las cosas, salen. Y te puedo decir que si en un principio el susto como que dominó la situación por medio minuto, o algo así, empezaron a salir esos impulsos vitales que somos de cada una, y de la que decía, uy, a mí es que estas cosas no me van porque yo nunca he sido creativa y tal y cual, pues resulta que esta era la que tiene la capacidad de organizar, de organizar en el sentido de decir, ah, pues voy a pedir que nos dejen la sala. Entonces, cada una y cada uno tiene su don, su talento, su gracia. Todas y todos. Repito. Todas y todos tenemos nuestros dones, nuestros talentos y nuestras gracias. Que no las veamos, que las hayamos aceptado como taras, como deficiencias, como cualquier cosa que no es un don o un talento o una fortaleza. Entonces, nos menguan, como dice Rolando en la carta anterior, del vídeo anterior, que te decía que si no tenemos espacio para amarnos, nos convertimos en asesinos. Es gordo esto, eh. Es gordo, pero vamos para ahí. Porque o matamos a la vida o nos matamos a nosotras, que es lo mismo en realidad. Entonces, crea espacios donde la gente se autogestione y quédate tú como observadora. Resulta que en esta semana están quedando. No sé cómo, ni dónde, ni cómo lo están haciendo, pero están quedando entre ellas. No para tomar algo, que a veces también lo hacen, sino están quedando para trabajar, para crear, para organizarse y hacer algo bien lindo porque están emocionadas y la una se contagia con la otra y la que tiene el miedo, pues le dan un abrazo y van para adelante y ahí van y se ríen como niñas y empieza a generarse esa belleza que surge de la inocencia de nuevo, del gusto y el placer de reírse, de celebrar, de crear con cosas sencillas, sin gastar dinero, sino con cosas simples, hermosas. Y yo estoy encantada, estoy esperando que llegue el martes para ver ese regalo tan hermoso que han hecho para ellas, para mí, para todas y para toda su familia y todo su entorno. Porque cuando yo estoy feliz, yo estoy creando algo que es feliz, que me hace ilusión, que ocupa mi espacio interno y mi tiempo con cosa hermosa, yo lo transmito. Lo transmito a mi familia, transmito a mis hijos, a mis nietos, lo transmito cuando voy a comprar el pan, al panadero, a la panadera, lo transmito cuando voy a comprar, cuando voy a pasear mi perro. Y así es como se expande exponencialmente la alegría de vivir. ¿Qué tanto cuenta Rolando Toro? Y ahora que estamos aquí, por eso, principio biocéntrico, más allá de la biodanza. Más allá de la biodanza. Entonces, déjame que te cuente algunos ejemplos, por ejemplo, de celebraciones de la cosecha. Te voy a contar uno que para mí fue el primero, el primero que fue en la formación de biodanza, como facilitadora de biodanza, y fue gracias a la maestría de la maga chamana Silvia Eick. Si me escuchas, Silvia, gracias, te honro. Es un tesoro para mí. Entonces, Silvia Eick, en la formación, no fue al final de la formación, fue en algún momento final de algo que no recuerdo, pero lo que sí que recuerdo fue la vivencia, que después la he hecho y han sido tan hermosos los resultados. Silvia nos dijo, tal día vamos a celebrar el final de algo, no me acuerdo. Entonces dice, y yo os propongo que hagamos una celebración, un ritual para celebrarnos. Y sabes que nos propuso, nos dijo, nos dio unas semanas de tiempo para gestar el proceso interno. Nos dijo, el día tal de la celebración, ven con un regalo para alguien, que no sabes ni quién será. Y no puede ser un regalo comprado, ha de ser un regalo que sea significativo para ti. Una pieza, un algo, un objeto, un lo que sea, que sea significativo para ti. Y que hagas el trabajo de desprenderte de eso que amas, que es significativo para ti. Hagas el trabajo de desprenderte para ofrecerlo a alguien que no sabes quién es, pero sabes que es de la comunidad. Y que confías en la vida de tal forma que sabes que llegará a las manos que tenga que llegar. Fue impresionante la belleza del proceso, la belleza del proceso interno. ¿Cómo escoger algo para dar que es significativo para ti? Fue muy interesante. Llegado el día, cada una de nosotras llevaba su tesoro. Su tesoro guardado ahí, algunas pues envuelto con cosas hermosas, otras con un paño, en fin, con lo que sea. Llegó el momento de la celebración y entonces, bueno, con una progresión y tal y cual, llegamos al momento clave que fue con tu presente, con tu presente, con tu presente de presencia y presente de cosa para dar. Con eso nos puso una música, ni recuerdo cual. Paseate, paseate, paseate. Y ve al encuentro de la persona destinataria de tu tesoro. Ya me emociono. Me emociono porque es tan lindo. Y ahí andamos, pum, 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 andamos, andamos. A veces como en ese proceso de andar, cuando vas a dar algo que entra a la mente y dices, no, a esta no, porque no, y todo eso. Entonces, ahí anda, anda y de repente, pum, te cruzas con la mirada de alguien, no, no a otras, y de repente dices, sí, aquí me quedo. Entonces ahí vas y pum. Maravilloso. Maravilloso, maravilloso. Yo lo he hecho varias veces, esta evidencia, y, puf, es impresionante. Una vez la hice con las mujeres jardín, con mis abuelas, mis ancianas. A ellas no les gusta, eh, que le digan bien ancianas, porque dice que las hace mayores. Pero para mí es una palabra tan hermosa, anciana, anciana de la tribu, la sabia. Pues recuerdo que cuando hicimos esta vivencia con ellas, fue una revolución para ellas. Porque las personas mayores se apegan, nos apegamos a los objetos. Los objetos, los objetos, ay, esto, de mi mamá, de mi abuela, de mi nieta, en fin, de tantas cosas. Y de repente hacer eso, puf. Y se dio, y fue increíble. Y más a más pasaron cosas maravillosas. Pasaron cosas realmente maravillosas que no hace falta que te cuente, porque yo espero que las llevas tú. Pero sí que te puedo decir que el proceso es impresionante. Es impresionante. Y con lo que te conecta, con la vida que te conecta, con la vida de la comunidad, con el vínculo que se genera, con la movida interna, con tanta cosa. Pues ahora imagínate que alguien te da algo que es, no sé, un regalo, un collarcito de su mamá, de su novio cuando se casó, no lo sé, mil cosas. Y de repente un día, va, estás allí, y lo ves, que lo lleva y dices, ¡ah! Dios, ¿sabes? Es que es muy bonito. Es muy bonito. Otras celebraciones de cosecha que pueden ser, pues, bueno, pues en grupos pequeños, crear una poesía, crear una prosa poética, crear una canción, crear una canción en pequeños grupos. Y luego el día de la celebración, pues cada grupo presenta su obra síntesis, que se le llama en Educación Biocéntrica. De momento hasta aquí. Espero que te haya inspirado, porque esa es mi intención, inspirarte, para que generemos cada vez más espacios de amor. No de competencia, no de competencia, para que compartamos nuestros haceres, para que aprendamos las unas de las otras, porque es así como aprendemos. No aprendemos comparándonos por competir para ser la mejor. No, estamos en construcción siempre, porque la vida es construcción constante, es transformación, es renovación infinita. Así que, aprendamos juntas, aprendamos juntas, aprendamos juntas a crear comunidad. Pregúntate cada día si esa acción que vas a hacer genera vida. Si no la genera, revisa, 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 hasta que dentro sientas que es esa la que genera vida, no otra. Porque cuando la encuentras, lo sabes, nadie tiene que decírtelo, tú lo sabes, el corazón sonríe, y tus ojos se iluminan. En fin, si te gusta lo que comparto, como lo comparto, comparte este vídeo, este y todos los que creas necesarios. Compártelos, 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 para unirnos en la distancia, en nuestra soledad, también, compártelo, porque cada vez somos más, aunque quizás no te lo parezca, pero somos más. Cada vez somos más. Y aunque aislados, porque la presión del poder oscuro es fuerte, densa y aprieta, como cada uno y cada una sabe que aprieta, insiste, insiste en permanecer en el centro de la vida. Porque la vida no está allí, ni está allá, ni está en ningún lado más que en ti, en nosotras, en nuestro interior, en nuestra comunidad. Genera espacios de amor. Crea espacios biocéntricos, para que nos ejercitemos en el arte de la comunidad afectiva, en el bien vivir, en el bien común. Porque nuestros nietos o bisnietos, en las generaciones futuras, ya estarán inmersos en el biocentrismo, en el paradigma biocéntrico, que no es tuyo, ni es mío, ni es de nadie, es la vida. Estarán inmersos y esto será un recuerdo. Pero ahora estamos aquí. Y estamos en lucha. Estamos en lucha. Más, no es una lucha de espadas que cortan cabezas. Es una lucha de amor. De espadas de luz. Y espadas de amor. En fin. Bien. Te agradezco que estés aquí. Agradezco que estemos creando juntas y juntos esta comunidad biocéntrica. Donde amarnos. Donde aprendernos. Y aprender a hacer. A ser, a sentir, a decir, a hablar. En la vida y con la vida. Seguimos. Amor y servicio.